Hola a todos, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei y hoy vamos a hablar sobre el tema más polémico de la última semana el 25 de marzo en las redes sociales estuvo explotado por el pedido de boicot de toda la gente a las grandes empresas como H&M, Nike, Adidas, Puma y entre muchas otras marcas ya que estas empresas anunciaron de que no iban a usar más algodón de Xinjiang ya que consideran de que en esa zona se usaba mano de obra esclava y la tendencia de ese día fueron todos los famosos terminando su contrato de colaboraciones con estas grandes marcas el 24 de marzo la empresa H&M publicó un comunicado en su página internacional que no usaría más el algodón de la provincia de Xinjiang ya que según los medios y otras organizaciones en la producción de Xinjiang usaban mano de obra esclava la empresa Nike también había publicado lo mismo en su página oficial y así casi todas las empresas afiliadas al BCI habían hecho lo mismo BCI es una organización que da certificaciones de sostenibilidad y muchas empresas de indumentarias están afiliadas para tener una mejor reputación para su marca entonces cuando BCI repudió el algodón de Xinjiang muchas marcas afiliadas tuvieron que seguir los mismos pasos para no perder la certificación pero la reacción del público chino fue de apoyar a la producción de Xinjiang ya que las acusaciones no tienen fundamento y debido a esta presión de la opinión pública los famosos que son el ejemplo a seguir de muchos jóvenes en la sociedad decidieron terminar sus contratos con todas las grandes marcas y no solo eso, los programas de realities como Chuan y UDU cuyos sponsors eran Adidas y Puma respectivamente tuvieron que pixelar la ropa de todos los trainees y tapar el logo en occidente inunda las noticias y posteos anti-china y entre ellos está el tema de Xinjiang y los uigures que te lo cuentan como quieren ellos y mucha gente se lo cree sin cuestionárselo sin saber realmente el detrás de la historia y todos los conflictos que hay le fueron tirar hate a las redes sociales de los famosos chinos que terminaron los contratos con las grandes marcas en el caso de por ejemplo Lei, Victoria Song, Jackson Wang en sus Instagram o Twitter recibieron un montón de hate de un montón de gente insultándolo como si fuera la peor escoria humana por haber terminado sus contratos incluso en medios como La República han puesto a famosos que no tuvieron nada que ver en todo este conflicto como el caso de Xiao Zhan que no tenía ningún contrato con ninguna empresa de indumentarias y su firma nueva con Li Ning justo justo coincidió con este escándalo es increíble la impunidad que tienen los medios de escribir cualquier cosa sin contrastar ni hacer un mínimo de investigación cabe mencionar que la sede de BCI en China ha negado que haya trabajo forzado en Xinjiang una misma organización, dos discursos este tema del algodón ya lo venía difundiendo en los medios desde hace varios meses como por ejemplo la BBC y el tema en general de Xinjiang y los uigores ya lo venían hablando desde hace varios años y la verdad es que hasta el momento nunca quise meterme en este tema ya que sé que me van a saltar a la yuglar y quizás hasta me pueden cerrar el canal pero realmente no tengo ganas de meterme gratuitamente en esta pelea entre gobiernos y tampoco, digamos, uno siendo como profesora de chino tampoco tengo, digamos, los datos como para decirle esto es lo que realmente está pasando pero sí puedo analizar, sí, como con los datos que hay en internet y con las noticias y con todo o sea, como que puedo ordenar todo lo que hay en internet y explicarles más o menos cómo es la cosa y contarles cuáles son mis sospechas de estos temas el resumen súper corto es que Estados Unidos y Gran Bretaña son los que acusan a China de genocidio o violaciones a los derechos humanos de la minoría étnica uigur en Xinjiang mientras que el gobierno chino niega todas las acusaciones así que para explicar este tema lo primero que vamos a hacer es hacer una breve explicación de Xinjiang y de su historia Xinjiang se ubica en el noroeste de China tiene 25 millones de habitantes en la región conviven 47 grupos étnicos y de estas etnias lo más conocido son los uigures que representan el 48% de la población total y el 37% son los Han Han es la etnia mayoritaria de todo el país Xinjiang ha sido parte de China desde la dinastía Han desde el año 60 antes de Cristo y fue parte fundamental de la antigua ruta de la seda a lo largo de los siglos hubo periodos en los que se salió del territorio chino en la dinastía Tang con la expansión de la ruta de la seda volvió a ser parte del reino pero su ingreso definitivo se da durante la dinastía Qin en el año 1755 durante el gobierno del emperador Qianlong en 1864 el imperio ruso invadió la región de Xinjiang y se quedó con gran parte del territorio luego de la disolución de la URSS los territorios que se han quedado en su momento el imperio ruso se ha repartido actualmente entre los países que serían Kazajstán, Kirguistán y Tashikistán por eso actualmente el territorio de Xinjiang es mucho más chico de lo que era durante la dinastía Qin y en 1880 luego de las guerras contra Rusia finalmente el imperio Qin firma un acuerdo con Rusia y establece lo que sería la provincia de Xinjiang y en 1911 cuando termina la dinastía Qin hubo también un levantamiento en Yili pero ha fracasado y a partir de entonces y durante el gobierno nacionalista Xinjiang siempre ha sido parte de la república de China y después durante 1944 hasta 1949 hubo revueltas en Xinjiang apoyados por los bandos comunistas para levantarse en contra del gobierno nacionalista y finalmente en 1949 cuando el bando nacionalista pierde y se retira a Taiwán el gobierno comunista toma el poder y Xinjiang pasa bajo el bando de la China comunista de hoy en día desde 1991 que la región sufre de ataques terroristas año tras año hay asesinatos y bombardeos hacia los civiles en la región de Xinjiang el episodio más grave fue 2009 en la capital Urumuchi en donde hubo un saldo de 197 muertos y 1721 heridos el grupo que realiza estos ataques es el movimiento islámico del Turquestán Oriental es una organización islámica extremista fundada por shihadistas uigures en el oeste de China y realizan sus actividades desde 1993 su objetivo es establecer un estado independiente llamado Turquestán Oriental en Xinjiang el comité de sanciones de Al-Qaeda del consejo de seguridad de la ONU considera este grupo como una organización terrorista desde el 2002 Estados Unidos también lo había nombrado como un grupo terrorista en esa época y a partir del atentado de 2009 el gobierno central empieza a intervenir fuerte para luchar contra el terrorismo y que se ha hecho al respecto por un lado mayor control policial y el desarrollo de unidades especiales para combatir contra los grupos terroristas hay un documental de la CGTN en YouTube que explica la lucha a las unidades especiales y entrevista a las víctimas de los ataques terroristas y en segundo lugar y lo más controversial serían los centros de reeducación y acá hago una observación en las noticias occidentales por lo general no menciona el tema del terrorismo en Xinjiang y el por qué digamos se está haciendo todo esto en ese territorio y de hecho ni siquiera pude encontrar una lista en inglés o en español de una orden cronológica de todos los atentados que hubo en noviembre de 2020 Estados Unidos quitó al movimiento islámico del turquestán oriental de la lista de terroristas por considerar que no había evidencia de que aún lo sean la parte de que si hay evidencia o no la verdad que no le importa mucho a Estados Unidos como cuando invadió a Irak diciendo de que había arma de destrucción masiva sin ninguna evidencia tampoco y volviendo al tema de Xinjiang lo primero que hay que ver es de dónde surgen las acusaciones en primer lugar está el Instituto Australiano de Política Estratégica que no habla del tema de los trabajadores uigures en digamos los campos de algodón sino los trabajadores uigures que van a trabajar a otras provincias y dicen que ellos trabajan como mano de obra esclava en las fábricas de otras provincias solo digamos por ser una minoría ética entonces si uno dice bueno de dónde están las pruebas de eso no se necesita pruebas solo alcanza con acusar y de hecho se los han invitado a las delegaciones a visitar a China y realmente a verificar en las fábricas y siempre lo han postergado y siempre han dado excusa de que no tenían tiempo para venir a visitar este Instituto Australiano de Política Estratégica curiosamente ha recibido fondos del gobierno estadounidense por más de un millón de dólares entre el 2019 y 2020 un 367% más que años anteriores y gran parte de sus investigaciones y actividades están orientadas a atacar China el instituto además es financiado por Lockheed Martin una empresa de armas que mueve la agenda anti-China y en segundo lugar está el antropólogo alemán Adrian Sens que se dedica a investigar sobre China Sens nunca visitó Xinjiang y ni siquiera sé si alguna vez pisó China y sus investigaciones según él se basan en documentos y hojas de cálculos filtrados del gobierno chino cabe aclarar que Adrian Sens es un cristiano fundamentalista de extrema derecha que se opone a la homosexualidad y a la igualdad de género apoya a pegarle nalgadas a los niños según la biblia y está convencido de que está dirigido por Dios en una misión contra China Adrian Sens es quien acusa de que en Xinjiang se usa mano de obra esclava uigur para la cosecha de algodón sin embargo gran parte de la cosecha hoy en día es mecanizada o sea ya no se hace de forma manual durante el 2020 la producción de algodón de China fue de casi 5.9 millones de toneladas de los cuales el 87% viene de Xinjiang estas cantidades es totalmente poco probable hacer la cosecha manual cuando los grandes medios angloparlantes acusan a China de usar mano de obra esclava como por ejemplo la BBC ¿qué pruebas tienen o qué fuentes usan para respaldar sus notas? citar a Adrian Sens y también está Omer Kanat, presidente del Congreso Mundial Uigur que en una entrevista había dicho de dónde habían sacado el número de un millón de uigures detenidos el gobierno del gobierno ha puesto más de un millón de uigures detenidos en la so-called re-educación camp y es muy similar a la concentración camp y tu grupo, que es responsable de la NED es el que ha documentado esto y distribuido la información a los Estados Unidos por cierto, este Congreso Mundial Uigur es financiado por el NED la Fundación Nacional para la Democracia de los Estados Unidos y por último está la ONG financiada por Estados Unidos llamada Network of Chinese Human Rights Defenders que es de ahí donde salió la cifra de un millón de uigures detenidos esta ONG había presentado un reporte en agosto del 2018 en una sesión de las Naciones Unidas enseguida, en los días posteriores los medios como The Wall Street Journal ya estaban publicando notas dando por sentado la veracidad de la noticia citando como fuente la sesión de las Naciones Unidas y una semana después, el Departamento de Estado de los Estados Unidos cambiaron el discurso de que hay cientos de miles detenidos a posiblemente un millón ahora bien, el reporte del Network of Chinese Human Rights Defenders han sacado sus datos de entrevistas a ocho personas uigures en la prefectura de Kashgar basándose en esta muestra ridículamente insignificativa han extrapolado los números al total de la población y de esta forma consideraron que el 10% de los locales estaban detenidos en centros de reeducación y el 20% asistían a estos centros durante el día y esto lo han extrapolado a la totalidad de los uigures que hay en toda la provincia de Xinjiang y ahí es como llegaron al número de un millón de detenidos por el lado del gobierno chino ha dicho que existen estos centros de reeducación para reinsertar a aquellas personas que fueron, digamos, influenciados por los terroristas o por los extremistas en donde aprenden algunas destrezas o algo para que después se puedan insertar en el mercado laboral esta es la parte más compleja del tema porque efectivamente hay un problema que es ¿cómo enfrentas el terrorismo? en el caso de Estados Unidos optaron por la guerra en Medio Oriente y en el caso de China optaron por, o sea, por un lado las unidades especiales para luchar contra los grupos terroristas puntualmente y por otro lado, digamos, los centros de reeducación para evitar que más gente caiga en el terrorismo y entiendo que este tema es controversial porque podría potencialmente llevar a abusos pero hay que cuidarse de la única narrativa dada por Occidente sin tener en cuenta todo el contexto más completo del asunto hay que saber que en las regiones autónomas los chinos de minorías étnicas durante muchos años podían recibir la educación de forma monolingua o sea, solamente en su idioma si querían y como resultado, un importante porcentaje de esa población terminó su educación pero sin hablar bien mandarín lo cual limitó sus oportunidades laborales y también teniendo en cuenta de que la economía durante muchas décadas siempre estuvo más desarrollado en las zonas costeras y no tanto en el interior del país entonces todo esto fue como un caldo de cultivo para los grupos terroristas entonces la idea de los centros de reeducación también estaba destinado a este grupo de personas ya que después de terminar los estudios en el centro es como que los ayudaban a reinsertarse en el mercado los ayudaban a conseguir trabajo también hubo personas que cometieron delitos menores y les ofrecieron ir a los centros de reeducación en lugar de ir a la cárcel como para no tener los antecedentes era mejor ir a los centros de reeducación y la lógica del estado chino es que si tenés una vida satisfactoria o sea, si tenés salud, educación y trabajo entonces no te volvés terroristas pero en la búsqueda de tener buenos resultados y buenas estadísticas de reinserción es posible que los cuadros del gobierno hayan presionado a algunos jóvenes que no estaban convencidos o que no querían ir a estos lugares y otros fueron por presión familiar ya que se pensaba que era lo mejor para ellos como podían tener un mejor futuro mejor posibilidades laborales entonces como que hay diversas historias y diversas situaciones y no es solo la situación de aquellas personas obligadas por el gobierno o etc o sea, que hay que tener cuidado con las únicas historias que te muestran del lado de occidente que tan representativas son históricamente Xinjiang ha sido crucial en la ruta de la seda y actualmente sigue siendo una zona crucial para China ya que conecta al país con Asia Central, Medio Oriente y llega hasta Europa en la iniciativa de la franja y la ruta y para boicotar a China es necesario crear conflictos internos en Xinjiang y desestabilizar el país por dentro y esto no lo digo yo sino que lo dijo Lawrence Wilkerson coronel retirado del ejército de los Estados Unidos ex jefe personal del secretario de Estados Colin Powell First objective is to be in the place that Donald Rumsfeld discovered was the most difficult country in the world to get military power into in 2001 and take my word for it it is because it is the only hard power the United States has that sits proximate to the central base road initiative of China that runs across Central Asia if we had to impact that with military power we are in position to do so in Afghanistan the third reason we're there is because there are 20 million Uyghurs and if the CIA has to mount an operation using those Uyghurs as Erdogan has done in Turkey against Assad there are 20,000 of them in Idlib and Syria right now well the CIA would want to destabilize China and that would be the best way to do it to foment unrest and to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese and Beijing from internal places rather than In the end this is a fight of the United States and its allies to maintain their hegemonia and in the middle is all the people who live in the zone disputed the power that reclaman by the Uyghurs but invade and bombardean other countries are they interested in other countries? when they attack and invade the Middle East are they interested in the Muslims? they are accused of that there is genocide in China against the Uyghurs when only between 2010 and 2018 the Uyghurs population Uyghurs increased 25% while in the same period the majority of Han population only increased 2% and this is due to that the political of a single child is not applied to the ethnic minorities only applies to the Han and on the other hand they also accused of that in China they prohibit profiter freely their religion when in reality in Xinjiang there are more than 20,000 mezquites and the Uyghurs are not the only ones that profess the Islam but there are other ethnic minorities like for example the Hui the Salah the Hasake and other 10 minorities ethnic minorities that also profess Islam in China and also the issue of all these minorities and also the mezquites can be seen in many other provinces throughout the whole country even in Shanghai there is also a mezquite Diz Raba is one of the most popular actresses in China and she has about 73 million followers in Weipo and she is Uyghurs and she is also a Shili Naikau which is the center of the Bombong Girls the reality of Chuang 2020 that also is Uyghur and they are not the only famous of any minority ethnic minority or Uyghurs and they are famous of different minorities but in the sense of that there is no problem that if one is of any ethnic ethnic or if it is not that all have to be Han and in the billetes of circulation legal or in all the Renminbi also in Mandarin and Ping also in other four languages and one of them is the Uyghurs and this is not even done in other countries that for example no put the language of the minority or of the originators in their billetes and by the other hand the Uyghurs also can enter the Uyghurs with more facilitation than the Uyghurs because the Huns because the puntaje of the exams to enter the universities called Kaokao also has a system that favors the people of certain ethnic minorities or certain regions or if they are from abroad so also the puntaje of the puntajes also has a major benefit so talking about genocide or destruction cultural is really infundable and it is absurd and all this situation of accusation of a man of work in Xinjiang the only thing that is to leave many families Uyghurs without their work since China is the biggest exportable world of textile and one of the biggest font of cotton that is used is the cotton of Xinjiang after the international the cotton of Xinjiang many factories they are leaving to buy the productors of Xinjiang because they don't want to have problems with their clients even many of the factories are entering crisis because many international clients have put China directly on the black list in the article of the BBC it says very ridiculously that because the policy of reduction of the poverty in China obligate people to work to change a salary but they maybe not wanted to do it so as they are obligating to go out of the poverty they are manos of a slave and by other hand as they say that the workers in other provinces are the man of the slave in the factories many factories actually don't want to contract to workers of origin Uyghur like they are discriminating because they don't want to have a problem with their international clients because they don't want to say that in my factory I don't have workers Uyghur and I don't rompo with any rules so much of that people are without working in their province or outside of their provinces it is that for the good of the Uyghur the nations anglosajonas want to they dejen de cultivar and they work and so they are free to die hungry and the most paradoxical is that these same media sacan articles of stop Asian hate and on the other reiteran the anti-China cada vez más fuerte and cada vez más frecuente and después de culpar a China del COVID cada vez se generando más temas anti-China que se está generando un consenso a la comunidad internacional de que China es una amenaza en todos los sentidos y muchísima gente está convencida de este discurso ya que es lo único que se escucha de ese lado del mundo así que la idea de este video era mostrar un panorama un poco más completo de todo este asunto ya que el problema es mucho más complejo que unas simples líneas de un artículo y también es mucho más complejo que este video súper resumido así que bueno esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima adiós Música